Hay que buscar munición, o empezar a repartir leña Registro 10-70 ¡¿Cómo salto?! El doctor Schuster y yo hemos pasado innumerables horas con el dispositivo piramidal para intentar averiguar cómo funciona No hemos conseguido muchos avances, hasta ahora Hoy hemos descubierto lo que parece ser una especie de depósito con el frontal acristalado El cristal parece impenetrable ¡Te pillé, rata! ¡Mátalo, Schuster! ¿Has visto eso? El condensador está iluminado El depósito de cristal se ha llenado un poco ¿La máquina? ¡Parece estar reactivada! ¿Qué has hecho? Acabamos de descubrir lo que alimenta a la máquina Estación Grifo, Akinito del Águila, informe de estado, cambio Hola, doctor Tenemos el envío y estamos siguiendo tus órdenes Es un trabajo sucio, doctor Es todo por la ciencia, doctor Groff Sigue hasta que los depósitos se llenen Sí, doctor Que Dios se apiade de nosotros Nido de Águila, aquí estación Grifo, cambio Tenemos noticias Doctor Groff, ¿has conseguido algún avance? Sí, doctor La máquina está lista A la espera del canal Bien, procederé con la operación escudo y me uniré en breve No toques nada ¿Protocolo de seguridad 935? Sí Eliminaré al doctor Maxis y a esa mocosa personalmente Iniciando prueba número 6 El sujeto está dentro de la cámara de prueba Activar en el... ¡Maldita sea, Edward! ¿Configuraste bien el dispositivo? Sí, doctor ¿Y cómo especificó? Si lo hubieses hecho como te dije habría funcionado Como me acostumbres tu incompetencia ¿Qué? Oye, doctor Silencio, idiota La prueba número 6 ha fracasado Para el experimento ha creado una especie de portal eléctrico dentro de la cámara ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡Abre la puerta! ¡Papá! ¿Estás corriendo con Plot? ¡Ahorita sea, Samantha! Te dije que no entreses nunca aquí ¡Edward! ¡Liva la puerta! ¿Pero qué le ha pasado? ¡Papá, qué le has hecho! ¡Plot! ¡Vuelve aquí, Samantha! ¡Détenla! ¡Calma! ¡Ve, Samantha! Buena chica, Plot Con cuidado, Samantha Esta ya no es Plot Tenemos que salir de aquí ¡Edward! ¿Qué haces? ¡Abre la puerta! ¡Edward! ¡Abre inmediatamente! ¡Papá! ¡Tengo miedo! ¡Caminado, Samantha! ¡Adiós, doctor Maxfield! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Por su usted! ¡Informa! ¡Los depósitos están llenos y los escudos desactivados! ¡La máquina funciona bien! ¡Bien! ¿Qué hay del cargamento? La mayoría enterrados fuera de la base A los divos los hemos enviado de vuelta a Christopher Boston ¡Excelente! Entonces no queda más que esperar el regreso del Dr. Christopher Quizás sea un buen momento para jugar al golf con gravedad baja en la biocúpula ¡Sí! Un poco de relax estaría... ¡Esto es la recención! ¡Esto es la recención! ¡Seguridad! ¡Informen! ¡Svaloch! ¿Qué? ¡Malditos reptadores! ¿Puedes repetirlo? Llego directa hacia... ¡Cogerla! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡No dejéis que...! ¡Maldita sea! Dr. Schuster, encuentra la forma de sacarla de la pirámide Llamaré a Edward y le diré que ha habido un minuto ¿Cómo ha llegado ahí arriba? Da igual, sé lo que hay que hacer Mientras tanto intenta encontrar al Dr. Maxis Quizá pueda hacerla entrar en razón ¿El Dr. Maxis? ¿No te habías ocupado de él? Sí, pero... Si la niña está ahí arriba Maxis debe de estar en alguna parte ¡Encuéntralo! ¿Cómo sugieres? Dr. Groff no puedo hacer todo por ti Dejo esto en tus manos Hay muchas cosas que hacer Sí, doctor Ah, y Groff Si ya te paso Atento a un perro de aspecto malvado ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Activa! ¡Gracia! Sistema activa Accediendo a la máquina de dray Interfaz con el MTB activado Accediendo al MTB Integridad del MTB completa Esperando a enviar Excelente Trae la muestra. Canalizando el TV. Creando por sí. Perfeccionado. Este delante. Deja ver el blanco. Sí, doctor. Muy localizado. Traelo aquí. De inmediato. Saludos, doctor Maxis. Suster, deberí haberlo sabido. ¿Dónde está esa rata, Edward? ¿Dónde estamos? ¿Cómo me sacaste de ese maldito templo? Nada de eso importa. Samantha, señor. Papi está aquí. Abre la máquina, cariño. Papi no dejará que te sigan haciendo nada. Usarian no autorizó a expulsar a del sistema. Papi sabe que ha cometido errores. Lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por todo esto. Cuando mami murió, no pude soportar la idea de perderte a ti también. Por eso te mantuve tan cerca. No quería abandonarte. Solo quería saber que estabas lejos de tu cuerpo. Papi. Reciero, Samantha. Yo también así, papi. ¿Puedes hacer algo por mí? Algo muy importante. Sí. Matamos a todos. ¡No! Estamos acabando. ¡No! 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 ¡No!